Amiguitos, la receta de hoy de estas riquísimas quesadillas de arroz, mire, en molde de sardina. Vamos a ver el paso a paso, por favor. Ok, amiguitos, ahora les traigo aquí una delicia de receta. Mire, les traigo unas riquísimas quesadillas de arroz, de harina de arroz. Pues esta quesadilla es súper riquísima y la vamos a hacer súper húmeda, ok. Aquí tenemos los moldes, vamos a ocupar estos moldes de sardina. Puedes ocupar un molde de cualquier clase de molde, puedes ocupar tú. Nosotros vamos a ocupar el de sardina y los vamos a engrasar con manteca, sí, mire, con manteca vegetal. Bien, bien engrasaditas, con una brocha, con un trapito, como lo que quieras. O le puedes poner aceite, como quieras, ok. Así, mire. Y aquí mismo le vamos a poner harina, para que nos ayude a que no se peguen, ok. Bueno, aquí tenemos la receta. Tenemos aquí lo que son 450 gramos de harina de arroz, ok. Una libra, ok. Una libra o 450 gramos o tres tazas de estas que yo tengo de 237 mililitros. Estas son las bolsitas de la harina. Traen 24 onzas o ya sea una libra y media. Estamos ocupando una libra y nos sobró media libra, ok. Bueno, entonces ya tenemos aquí la harina. Tenemos tres huevos. Tenemos aquí lo que es una taza de azúcar. O ya sea media libra o ya sea 225 gramos. Pesadas en una taza de 237 mililitros. Tenemos vainilla al gusto. Tenemos una barrita de mantequilla de 112 gramos o 4 onzas. Y tenemos aquí un cuartito de aceite de 60 mililitros, ok. Tenemos 10 gramos de royal. O sea, polvo de hornear que se lo vamos a agregar aquí a la harina. Así de esta forma. Y tenemos aquí 20 gramos de leche en polvo o puedes ocupar leche en líquido. No te preocupes. Y tenemos aquí lo que son tres cucharadas de crema, ok. Crema de comer, así. Crema de vaca. Y tenemos aquí 100 gramos, 112 gramos, lo que sean 4 onzas de queso rallado en polvo. Tiene que ser saladito. Es fuerte el sabor. Este estamos ocupando aquí queso salvadoreño. Y si estás en Guatemala puedes ocupar queso tazisco, que es el más seco. Y si estás en El Salvador, el queso de El Salvador, verdad. Y si estás en México, en Chiapas, es queso a la fortuna. Es un queso así, ok. Bueno, vamos entonces al procedimiento de esta receta. La podemos hacer a mano, la podemos hacer con una espatulita y la podemos hacer también aquí en nuestra batidora. Yo lo voy a hacer aquí en nuestra batidora. Vamos a agregarle el azúcar, la mantequilla, la crema, así. La vainilla, vamos a agregar la leche, el queso, el aceite, los huevos, así. Y le vamos a agregar lo que es una taza de agua, ok. O puede ser leche, como ustedes gusten. Como ya estamos ocupando la leche en polvo, pues vamos a ponerle agua, ok. Vamos a cargar nuestra maquinita. Ok, amiguitos. Vamos a agregarle poquito a poquito el agua, ok. Vamos a agregarle la mitad primero. Y放amos la otra mitad. Ok, con taza comprado. Aquí vamos a ver como nos queda. Ok, vamos a agregarle. Ok, vamos a agregarle. Ok, vamos a agregarle la mitad primero. vamos a limpiarle las orillas, que no nos quede ni mantequilla ni harina ni nada de eso, quedó excelente con el líquido, ok, ahí está, super especial oh Ok amiguitos, ahí está bien, ahí quedó excelente. Vamos a retirarlo y engrasar nuestros moldes. Ok amiguitos, le vamos a poner así harina, miren. Así. De esta forma. Lo volvamos a cambiar aquí. Y quedan así. Ok. Para que no se nos pegue. Le ponemos así la harina. Así miren. Ok. Se lo pasamos al otro. Y ya nos quedan bien olvidados. Ok. Para que no se nos pegue. Así. Si le ponen aceite no le pongan la harina. Ok. Porque se moja, se humedece la harina. Ok. Ok. Así nos quedó, miren. Excelente. Ahora vamos a ver cómo nos queda. Con los moldes, que es la cantidad. ¿Verdad? Si nos queda otro molde, pues adelante. Pues adelante, chato. No, pues creo que ahí va a estar excelente. Bueno. Entonces. Ahí está, amigos. Ahí nos quedaron. Salen cuatro moldecitos de sardina. De los 500 gramos. De los 450 gramos. Voy a hacer una libra. Y aquí tenemos al concoli. Que es la parte de la quesadilla de arroz. Ok. Así, miren. Ok. Vamos a cocinarlo entonces. A 300. A 370 grados Fahrenheit. O ya sea a 200 grados centígrados. Por unos 40 minutos. Ok. Vámonos pues. Ok, amiguitos. Recuerden que así nos quedaron. Entonces, mejor vamos a cocinarlo más caliente el horno. Vamos a cocinarlos a 380 grados Fahrenheit. O ya sea a 220 grados centígrados. Por 35 o 40 minutos. Que esté súper caliente. Para que nos salgan bien bonitos. Ok. Salve pues. Amiguitos, miren. Así van, miren. Qué delicia de quesadillas de arroz. Ok, amiguitos. Miren cómo nos quedaron. Ay, ay, ay. Miren. Una delicia, miren. Miren. Súper riquísima. All right. Very good. Gracias, amiguitos. Amiguitos, muchas gracias, miren. Así nos quedaron nuestras quesadillas de arroz. Ay, una delicia, miren. Miren. Así, miren. Con esta textura. Miren. Bárbara. Y luego aparte. Miren. Miren. Y miren. Sin ninguna delicia. Si pueden conseguir el queso saladito, seco, añejado, les aconsejo. O este fue el que ocupe para esta, esta receta. Ja, 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 ja. Otro día. Amanece esta receta. Este pan. Súper riquísimo, esponjado y un aroma muy rico. Muchas gracias, amiguitos. Dios les bendiga. Que la paz de Jesús esté en sus corazones. Gracias por compartir mis videos y por dejar su like. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.